Música Música De acuerdo a mi Nunca no consigues parar Tomas pastillas de colores Cuando te encuentres mal Música Deseas salir de aquí Deseas olvidar la verdad Más cantando aquella canción Cuando todo iba mal Fadas que están Aparados de alberto de pasar No esperan nada de ti Ofrezo Sin oscuridad Deseas olvidar la verdad de ti Deseas olvidar la verdad de ti Reflete su oscuridad Deseas olvidar la verdad de ti Deseas olvidar la verdad de ti